Más allá del conocimiento existe toda una experiencia y una manera de ver las cosas que hace que mi ejercicio hoy como profesora, como cirujana, como médica, como persona y como individuo del mundo sea muy diferente y me abrió los ojos ante muchas cosas y hoy soy más feliz también por haber hecho la maestría.